Estoy aquí con ustedes porque queremos que esta Ciudad de México siga siendo una ciudad progresista, siga siendo una ciudad la más defensora de los derechos humanos. Vamos a crear el programa social más grande en la historia de vivienda social para la Ciudad de México. Vamos a hacer justicia a los que no tienen techo o a los que tienen un techo y tienen un terrenito, pero necesitan construir mejor. Y también vamos a echar a andar el programa de vivienda en renta para jóvenes, proyectos de vivienda que vamos a construir como gobierno y que los vamos a dar en renta con opción a compra. ¡Viva la Gustavo Amadero! ¡Viva la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular! ¡Viva la Lucha Social por los Derechos! ¡A ganar el 2 de junio! ¡A ganar, compañeros! Clara Brugada, que sigue la transformación. ¡Vota todo morena!